Ya pasó Semana Santa y ahora está puesta la mira en la cantidad de casos y fundamentalmente en la cantidad de testeos que se puedan hacer. Lo que alguna vez fue un problema, esto que decíamos, bueno, no se hacen muchos testeos, por eso no se puede tener una foto real de lo que está sucediendo. Ahora se intenta que sea distinto frente a esta segunda ola en la que ya estamos todos metidos. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá restricciones? ¿No habrá restricciones? ¿Qué va a pasar con el interior? El interior, recordemos que ya son 12 las localidades del interior que tienen restricciones nocturnas. A ver, en Córdoba capital, esto es lo que decía Gabriela Barbás. En la situación epidemiológica cada vez hay más casos, ¿va a haber restricciones? Sí, nosotros estamos viendo este aumento de casos como se está viendo en el resto del país y se está analizando permanentemente todas las actividades, sabiendo que hoy los principales lugares de contagio siguen siendo las reuniones sociales y familiares dentro de nuestros hogares. ¿Puede haber restricciones en la circulación? Siempre se barajan distintas posibilidades, ¿no es cierto? Recordemos que la forma de transmitir este virus es contacto persona a persona. Por supuesto que cuanto haya mayor circulación sin medidas de prevención, eso tiende a aumentar el número de casos. Entonces, hoy donde debemos reforzar es seguir focalizando en incrementar el número de testeo, que las personas se auto-hailen y se testeen rápidamente, y también seguir informando que a pesar de que esté en mi hogar o que vaya a la casa de amigos o de familiares, lo mismo debemos mantener el distanciamiento, que sean lugares ventilados, elegir siempre al aire libre para las reuniones. Con la llegada de más vacunas comienza una nueva etapa de inoculación en la ciudad de Córdoba. No se descarta debido a la cantidad de casos positivos que en las próximas horas se tomen decisiones con respecto a la restricción en la circulación. En esta nueva etapa se incluye a las personas mayores de 60 años con comorbilidad. Volvemos a rescalcar que estén inscritos en la página oficial, porque recordemos que es una única vía de acceso a la vacuna, que es a través de la inscripción de la página vacunacioncovid19.cva.gov.ar, y también se incluyen a los docentes del primer ciclo de nivel primario, terminar la primera etapa para seguir avanzando nuestros docentes de mayor exposición. En esta partida ya se cubriría a todas las personas mayores de 70 años que estén inscritas, ya se abarcó a toda la población, por eso se continuó después con mayores de 65 años y ahora estamos continuando con mayores de 60 años, pero por eso volvemos a solicitar que toda persona, independientemente de la edad, que tenga intención de vacunarse, se inscriba en la página y luego será notificado oportunamente cuando se le asigne el turno. En uno de los departamentos hay un COE departamental y 427, el Comité de Crisis, y por supuesto que desde el punto de vista sanitario, donde se hacen las recomendaciones para que la autoridad local, el intendente o los jefes cumulales, es un escenario totalmente diferente, ¿no es cierto? Tal cual como vos decís, hay una circulación diferente, están distintas actividades en funcionamiento, como así debe ser, y también hay una realidad en donde se ha visto, y en otra parte del continente, como en Chile también, que se ha visto afectado a personas jóvenes, sin factores de riesgo, que también requieren internación, y también se está observando cuadros graves, entonces, con una estrategia de vacunación, entonces, con un escenario en vacunación, con nuevas variantes, con una circulación diferente de la población, y con una presentación clínica, a lo mejor diferente, en diferentes grupos etarios, por supuesto que va a ser diferente, y por eso nos preocupa y ocupa tanto esta realidad. Aparte, todas las medidas sanitarias que se están fortaleciendo, son ejes fundamentales, así que igual que la evaluación de estas nuevas variantes, que continuamente se estudian, no solamente de personas que vienen de viaje al exterior, sino también personas que se infectan en nuestro territorio.